La pasé mal como no te imaginas Seguramente tú lo has visto comiendo en cantidades extremas Un buen amigo que nos va a acompañar en este recorrido Que vamos a hacer en la Ciudad de México Comiendo comida callejera Sin prisas, sin cantidades extremas Hoy vamos a comer con Ale Minero Amigo, ¿cómo estás? A toda madre, padrino ¿Listo ya? Listísimo Yo creo que algo que nos caracteriza, Ale, es disfrutar la comida Sí, bueno, hay diferencia, ¿no? En cuestión, tú disfrutas más la comida que yo Sabes, captar más la comida, sí la disfruto mucho Pero sabes que yo como más rápido, ¿no? Eso es correcto, pero de que eres amante de la comida es correcta ¿Cuál es tu comida favorita? Podría decir que son los tacos ¿Sí? Por excelencia son los tacos, los de suadero Suadero, soy tu favorito Por excelencia Hoy vamos a comer una famosa birria Al lado del metro Etiopía Que mucha gente la recomienda ¿Tú la has probado o no? Fíjate que nunca la he probado Pero tiene muy buenos comentarios Vamos a probar, ¿qué tal está? Eso Bueno, antes de llegar a la birria, ¿qué te parece un famoso taco del chino que vende birria y además taquito campechano? ¿Cómo estás, chino? Te duele bien, bien, aquí, mira ¿Todo bien? Todo bien Bienvenidos a Tacos del Chino A ver Ale, ¿de qué se te antoja? ¿Qué será? Yo creo que para... Alambre, pistelo, anganiza, campechano Uno del hambre, se ve muy rico Alambrito Yo quiero un campechano chino, por favor Normalmente no comes tal cual los videos, ¿no? De hecho, fíjate que yo tengo una dieta, ¿no? Para hacer todos los retos de comida Pero así cuando tengo oportunidad, así los saquitos y los disfruto demasiado Los de suadero te digo que me encantan ¿Puedes hacer un favorito chino? No, yo soy pastor, padre 100% de pastor Sí, pastor Y además, ve, como aquí, como el chino Este lugar que es muy característico de los... Pues afuera de los metros Siempre las cazuelas con un montón de cosas en que te puedes meter No, y este se ve bastante rico Este de alambre hasta le ponen quesito Mira, nada más Eso se ve bastante bueno ¿Cómo te lo vas a preparar? Yo le voy a echar papa, nopal, cebollita Yo le voy a poner limón Yo no sé si has visto mis videos de retos de comida Lo que más me dicen es que le pongo limón a todos Y me acabo como medio kilo de limón aparte de lo de los retos Y obviamente papita La papa me encanta ¿Sabes qué es lo que no me gustan? Los nopales precisamente Es lo que de plano no toleran los retos de comida Oye, yo me estoy despachando ¿Le puedo ponerle lo que sea aquí? ¿Sí? Ah, va, va, gracias Yo despachándome aquí no sabía Oye, Ale, pues ya van a decir los buffets Que mejor le van a poner un montón de nopales a todo Para que no los rompas, padre Fíjate que es bien curioso Yo he escuchado los... Bueno, he visto los comentarios Que dicen que no me pueden gustar los nopales Pero también no entiendo a la gente Que no le gustan las míseras Hay gente que no le gusta los tacos de hígado Por ejemplo, los de corazón E incluso el menú de pancita También no les gusta No entiendo cómo no les gusta Si sabe muy, muy rico Como que cada quien tiene sus propios gustos Yo creo que se debe respetar eso, ¿no? Exacto O sea, hay gente que no le gustan nopales Hay gente que no le gustan las tripas Hay gente que no... O sea, no puede haber alguien del mundo Exacto Que le guste absolutamente todo Yo te podría decir que hasta ahorita Todo lo que he comido me gusta bastante Pero lo único que sí, de pronto, los nopales, ¿no? Oye, padrino En Valle de Chalco ¿Un día vamos a hacer un recorrido en Valle de Chalco? ¿Sí? Sí, hay rica comida Buenas torterías, buenos tacos ¿Se firman? Sí, se firman mucho Mira, cámara Salucito Estamos en tacos del chino, Etiopía Tenemos tacos de bistelo, un ganiza, campechanos, birria, carne enchilada, chuleta, alambre Tenemos gringas, quesavirrias, plato de birria, consomé, tacos doraditos, lo que gustan El taco normal tiene un precio de $13 pesos con queso a $17 Las gringas y las quesavirras $45 Y los tacos de la plancha, ya se viste, campechanos con tortilla de harina $35 Consomé $13 Y las birras tenemos de precios $60, $70 y $80 Chica, mene, grande ¿Qué team de South Side eres? ¿Verde o roja? Depende del taco, padrino A mí me gusta mucho el campechano con roja Roja, yo creo que de gustos, ¿eh? Yo preferirte a la verde me gustó bastante El troquecito ha sido picante, está muy buena Y el quesito Es que yo soy muy fan de las cosas que tienen queso Cuando yo hago un reto de comida tienen mucho queso, al final te hostigas demasiado Pero al principio cuando estás comiendo, vamos a disfrutar así un buen quesito así Oye, y básicamente, digo, la gente te conoce porque comes un montón Pero, ¿qué tanto disfruta la comida aleminero? Yo soy amante de la comida Yo personalmente, no se ven los videos, pero la disfruto demasiado Cuando no hago retos de comida, tengo una dieta Pero sí, cada unos 15 días, sí me llego a dar un gusto con algo No en grandes cantidades, pero no está a costo así La disfruto Yo soy amante de la comida 100% Pero en un reto de comida, pues sí está Está feo porque pues no se disfruta para nada ¿Verdad que no? Come tan rápido y no disfruta nada Es lo que la gente muchas veces dice Pero sí está bueno o no está bueno Y yo siempre que hago un reto, digo Es que la verdad a veces ya ni siquiera sabe O sea, ya no se distingue cada cosa Y eso en cuestión de la cantidad Cuando haces un reto de picante, menos Estás tan enchilado que ni te sabe lo que estás comiendo Yo también te voy a encargar una quesabirria, Chino, por favor Y yo también quiero una quesabirria Se ven buenas, ¿eh? Es como las preparan Oye, Ale, ¿y cuál de todos los retos que llevas hasta el momento Es el que más la has pasado mal? Tengo dos en categorías Uno de peso y uno de picante ¿De peso es el burrito de dos metros? Cinco kilos Sí, cinco kilos de comida en una hora La pasé mal como no te imaginas Fue un gran logro Pero es lo que más he comido Y en cuestión de picante Pues creo que tú lo conoces muy bien El aguachile del diablo Es lo más difícil que he comido en Tijuana No manches Es que ahí hasta Don Pedro me llamó Por tu seguridad Por tu salud No, esa me pareció muy curioso Que me mandaste WhatsApp Para preguntarme cómo estaba yo Yo me imaginé que te habían dicho que me puse mal Pero la verdad es que sí La pasé muy mal Detrás de cámaras En el video no se vio Pero yo incluso tenía un dolor de estómago muy fuerte Que me hizo acostarme en el piso Del dolor que tenía Yo no recomiendo ese reto para nada Pero sí es de lo más difícil ¿Y a las cuántas horas tomaste el avión para Tijuana de regreso? A las 4 horas después de hacer el reto Iba en el avión Y yo iba bien cansado No me hizo daño después No tenía dolor de estómago después de eso Pero sí me cansó demasiado Me sentía muy mal en el avión Oye, ¿y cómo fue? Y mira Mira nomás No manches, está bien grande Esta es quesabirria O esta más bien es como gringa, ¿no, chino? No, está buena Tiene gran tamaño, ¿eh? Gran tamaño, pero yo creo que sí es gringa ¿Cómo es la gringa, chino, entonces? Doble tortilla Ah, doble tortilla Ah, órale Es que seguramente aquí mucha gente que es fanática de la ruta de la ganacha Va a considerar que esto es gringa por el uso de la tortilla de harina Y por el tamaño El tamaño Normalmente la quesabirria en Tijuana, salud a toda la gente Tijuana, ¿las probaste ya? Muy buenas, muy buenas Demasiado buenas Las pasan en la misma grasa y las dejan ahí un poquito en la plancha De hecho aquí en la Ciudad de México hay lugares que lo hacen también Es correcto también Fíjate que hace poco fui a comer birria a la central de Abastos Y ahí lo que hacen, la hacen con tortilla de maíz Con tortilla de maíz Pero la pasan por el caldito, la fríen y todavía encima de la freidora le ponen más caldito Otro caldito, sí, otra parte del consomé Normalmente creo que esa es la forma idónea para hacer una quesabirria, ¿eh? Sobre todo por el hecho de que cuando tienes tu consomé Pues la estás remojando Le da buen sabor Y esta tortilla de harina normalmente pues se va a deshacer Pero vamos a entrarle A ver, vamos a poner ¿Qué salsita me recomiendas, chino? La rojita Rojita A ver, échame un consomésito ¿Cómo de que no? Lo que faltaba Dos Yo te seguía desde que tenía 16 años, con esto te digo todo Seis años de verte en YouTube Ya me haces el viejo Ale Minero, hombre No, incluso cuando trabajaba de guardia te veía en mi trabajo Ponía los videos, ahí me ponía a ver tus videos Tenía como este Qué chido, padre Pues mira, provechito Está muy buena la birria A ver, un taquito de birria pero en maíz así pero con maíz No picas No, está buena Le da buen sabor Es que nada más es difícil que a Ale Minero le pique algo después de ver esos retos que ustedes están viendo en la pantalla Yo creo que te has llevado al límite y vas por más padrino, ¿eh? Voy practicando para subir mi límite pero poco a poco es que hay que conocer los límites en esto que se hace, es muy peligroso también Oye, y seguramente mucha gente se debe estar preguntando cómo lo haces porque en realidad no lo masticas, ¿no? No, es nada más de pasar, si se ponen a ver cómo es una competencia realmente es pasar la comida y pasar y pasar y pasar lo más rápido que puedas Obviamente cuidando tus límites, como te digo este es un tema muy peligroso, es un deporte peligroso, en Estados Unidos lo considero un deporte Más competencias que hacen y todo, pero al final sí tienes que tener mucho cuidado con todo esto Sí, no manches, porque de pronto un pedazo muy grande se te puede quedar atorado, se puede ir por otro lado y ahí tu vida está en riesgo O no vamos muy lejos de los que estamos hablando, los de picante He conocido casos de personas que se mueren comiendo picante, probamos un paro al corazón porque se acelera bastante, acelera mucho el ritmo cardíaco, no sé si es algo muy peligroso Oye, y alguna vez has ido, o sea, has ido con un doctor para... Sí, 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 no, yo llevo un control bien, bien, es lo de mi dieta Hago chequeos, llevo una dieta, un entrenamiento para hacer todo esto, pero es un pro y un contra porque amo la comida Me gustaría más disfrutarla a mi manera, llevar más un equilibrio, pero en este caso sí tengo que ser muy estricto y cuidadoso con lo que como He visto muchos comentarios que la gente dice, no manches, ese chavo come un montón y ya está bien mamado Cielos, qué macizo Sí, pues es que trato de ocupar esto a mi favor, llevar un equilibrio con mi dieta, mi entrenamiento y con esto para mantener un buen control, ¿no? Oye Ale, ¿y cuál es el buffet? O sea, pero de comida variada que sí puedes recomendar más chino Aquí en la ciudad hay un buffet que es pequeño, la verdad no tiene mucho ni siquiera que comenzaron, tal vez algunos no lo conocen, pero yo hice un video de ahí Es de asados, es de cortes de carne, tacos de cortes de carne y tacos de jabalí, los recomiendo mucho, está muy rica la carne, se llama asados la fortuna Órale, oye, porque una de las secciones que tienes en tu canal es justo eso, ¿no? Arruinando, ¿cómo le llamas? Abusando del buffet, pero fíjate que es la sección que yo más disfruto porque es donde yo puedo comer realmente la comida O sea, puedo comer mucho, pero disfruto la comida porque no tengo un tiempo como tal No es un reto, simplemente me pongo a ver cuánto puedo comer y ver si realmente vale la pena para alguien que sí coma mucho, ¿no? Claro Porque el buffet no vale la pena porque te ponen un precio elevado y poco tiempo, ¿no? Entonces sabemos que muchas personas no comen tan rápido, no lo aprovechan así Oye, y por ejemplo, ¿cuánta gente quiere retarte de que come más que tú? Ya ha habido varios, hay incluso unos que me han retado por dinero y todo, pero al final ya no me contestan Sí, te lo juro que sí me ha pasado y eso desde que inició mi canal, ¿eh? Hace casi dos años que llevo con esto, me han retado varias veces y al final ya no siguen con el tema de los retos Es que una cosa es verlo en los videos, pero otra cosa es verlo en vivo, la neta yo sí me impresioné mucho cuando hicimos el reto de la torta de la villa Que fue uno de los primeros retos que hiciste, ¿verdad? Sí, de hecho, ese reto yo lo fui a intentar porque lo vi en tu canal, yo tenía 18 años, lo vi en tu canal Es un buen reto, ya me lancé yo, todavía ni hacía videos, lo fui y lo intenté Gané incluso en ese tiempo hasta me subieron a su página y me dio pena, yo no estaba acostumbrado a ese tema de las redes Tres años después ya empecé a hacer videos, pero en sí ese fue mi primer reto La verdad es que era una torta muy grande, lamentablemente ese reto ya no está disponible, lo quitaron, pero en su tiempo sí fue un buen reto Y la verdad para ser bien sinceros y aquí estará Ale Minero, era tanta la cantidad de ingredientes que ¿a qué sabían? No, ni lo disfrutas y fíjate que en ese tiempo yo no comía tan rápido, incluso con 3 kilos yo creo que ese era mi máximo, yo acabé muy mal Como les digo, una cosa es verlo en videos, otra cosa en vivo y es algo que tiene que dar sin palabras Hay que tener habilidad para esto, ¿no? Digo, es algo que viene, ¿no? Yo en este caso te digo, yo ya lo traía desde siempre Es algo que quise ir desarrollando, mejorando un poco, pero al final es algo que ya traigo No te digo, al final siempre es importante tener en cuenta las capacidades, yo sé cuánto puedo comer Por ejemplo, hay gente que me motiva, que quiere más todavía de que hago los retos Me ponen, no, pues ahora intenta comer 6 kilos, ¿no? Yo no me arriesgo a comer más de mi límite, que son 5 kilos, es lo máximo 5 kilos es su reto, ¿cómo ves? 5 kilos de comer Ay, cabrón Diablos, señorita No, él dice, yo no me atrevo a más, no hombre, cabrón Digo, ¿no? Imagínate que 5 Sí, ¿no? Y yo les recomendaría a toda la gente que le guste el buen comer La verdad, vayan con retos por experiencia, muchos de ellos la verdad tampoco no son el gran sabor Lo mejor es, miren, a tu ritmo, a tu modo, lo que tú comas Eso es mucho más rico y a la larga lo vas a disfrutar mucho más Obvio que hay personas que... Y ve las experiencias a través de videos como con Alimero Exacto, no, yo veo que hay personas que sí pueden con el reto, si realmente están seguros que pueden hacer el reto, ahora le va Pero si sabes que no eres así de comer mucho, pues mejor llévatela con calma Porque incluso si es peligroso esto, he conocido personas que se han pasado muy mal con este tipo de retos E incluso atragantamiento, que es muy común en estos retos y no, no lo saben llevar Estamos sobre Avenida Xola, cerca de Metro de Tupías, una cuadra Estamos entre Pitágoras y Anaxágoras, en frente de Starbucks Estamos de entre semana, de lunes a viernes, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 más o menos de la noche Y los sábados de las 8 a las 6 de la tarde, los domingos si no abrimos Mi Ale, ¿cuál fue el que más te gustó aquí del chino? Yo pensaba que iba a ser el de alambre porque tenía quesito, pero la quesabiria estaba muy rica Y sorprendentemente, aunque no estaba adobada con el consomé, estaba muy muy buena Fíjense que, para ser bien sincero, yo al chino, imagínense, al menos Patrón Serafín Es casi casi por ahí de los inicios de los tacos chupacabras, los famosos allá del sur Ya tienen un buen rato también, ¿no? No manches, es una institución Algo que me gustó bastante fue el hecho de que puedes agarrar unos palitos, papas, todo a tu gusto Y sobre todo que lo hemos vivido todos que vas al metro Luego vienes con un montón de hambre, traes poca feria y un taquito se vuelve un tacote Y ya le pones papas, la papa te llena un montón, le pones así y ya te llenas con uno o dos taquitos de alarmas Y además eso ya te da, digamos que la comida perfecta para llegar a tu casa y ya estar a gusto y cenar bien A mí el que más me gustó y el que yo recomiendo es el campechano Y la birra si la quieren probar, pruébenla con maíz Tú la probaste, ¿no? Con botella de maíz A mí me gustó mucho más, ¿por qué? Porque esa sí ya es más como una birria Y no me gusta el sabor de la tortilla de harina con la birria Yo soy fan de la tortilla de harina y sí me gustó la combinación Pero sí soy más de tortilla de maíz con la birria Te digo, las quisa birria, hasta fritas con tortillas de maíz salen buenas también La birria tiene buen sabor, pero pruébenla así Taquito normal de maíz con birria y el campechano, nada Vamos al siguiente lugar Vamos para allá Vámonos Vean nomás este estilo Jalisto, el Jarochito Bienvenidos a Birria el Jarochito ¿Cómo estás, padre? Bien, bien ¿Cómo estás? Todo muy bien Oye, aquí venimos a probar la maruchan con birria Fíjate que ahorita que estás mencionando lo de la maruchan con birria Jamás he comido una en mi vida Yo tampoco, ¿eh? ¿Tampoco? No, va a ser nuestra primera vez Tampoco no sé si sea el mejor lugar para comer la maruchan con birria Pero vamos a probarla, ¿a poco no, señora? Échame una, por favor ¿Qué le pones, padre? Con comer de la birria Ajá, con eso se hace la sopa Oye, pero también venden así los taquitos solitos Sí, también A ver, échame uno suave y uno tostado, nada más para ver cómo están La birria estilo Jalisco Y ahora, pues, echarse también unas maruchan con birria ¿A poco no, señorita? Mira, un taquito suavecito Esto ya se echas a mano Mira nomás Una tostadita Y este es el suavecito ¿Qué parte de la res es? Es champarete Champarete Mira nomás, Ale Así quedó esta birria Está bien lleno ella Se está desbordando todavía Éntrale, papito A ver Mira nomás Pero hay que prepararla, ¿no? Con limoncito Échale, échale limón Échale limón Sí, me parece buena idea prepararlo con limón Oye, pero es solo una sopa, ¿verdad? Es solo una sopa Se ve bien grande Es que le pone bastante carne aquí mi carnal De la misma birria Chambarete Maciza ¿Qué más le pones? Faldita, costilla O sea, buena parte Está bien preparada, eh Pues a entrarle, provechito Mira, le voy a ser muy honesto Sí está rica Pero es un sabor diferente A lo que estoy acostumbrado Correcto Te puedo decir que no No está así como que Ah, está bien chida, chida Pero está buena Es diferente Es como un sabor Es como la combinación No me termina de convencer por completo Pero está buena Yo, la verdad Lo primero que me choca Es que, a ver ¿Quién no es amante De estas sopas de las doñas? La verdad Miren, cuando uno La está pasando mal O a veces como antojo Una maruchan Te hace el paro Sí, demasiado Lo único que necesitas Es agua caliente Y una saladita Yo así lo promía Con galletas saladas Mi limón valentina Y una buena sopa maruchan Esa era mi combinación Y yo me la pasaba Increíble Acá de pronto Es raro Porque ese sabor Que ya recuerdas En la mente de la maruchan Sabe bien distinto Yo te puedo decir Que incluso yo preferiría Unos tacos de birria Y aparte Hasta el maruchan Andale Mucho Esa era una buena combinación Sí, porque miren Además Hay que De pronto uno Yo siento que malgasto Una buena tortilla Recién hechecita Sí Con una maruchan Porque el esfuerzo Que hace la señora Al preparar Una buena tortilla Al momento Pues es un sabor Que se debe de valorar Que se debe de valorar Y combinarlo con una maruchan Ahí siento Y es que cuando las tortillas Las tortillas hechas a mano Se enfrían Se ponen muy Muy rosa Además Sí O sea recién hechecitas Miren chulada Vean nomás Yo se estoy botallando Para hacerme mi taco A ver Échame un tacostada Porque también venden tacostada Tacostada ¿Cómo es? Literal Tostada Con carne de birria Vamos a probar así Taquito A ver Entrale ¿Qué tal Salsa de sasa pica? No Fíjate que es una salsa De cacahuate Que aquí está Es parte de la receta Pero insisto Obviamente Cambia el sabor Completamente De la birria Pues por todas Las especias Que tiene dentro La misma sopa Que hacen De hecho Va destinada Que solamente Le pongas agua Para que ya No le tengas que agregar nada El consumé Es un choque De dos mundos Por así decirlo Se separan los sabores Exacto Si comes la maruchan Así ¿Usted sabe A lo que es la maruchan? Y en realidad Te digo Preferiría Comerla así preparada Ya si te haces Un taco aquí Con la salsita Y el limón Otro sabor Completamente distinto Yo justo Pienso exactamente Lo mismo Siento que Cada cosa Para que mezclarlo Hay cosas Que yo creo Que solitas Saben mejor Para ser la primera vez Que como un birria Podría decirte Que si preferiría Mucho mejor Unos tacos de birria Y aparte una marucha Completamente de acuerdo O salvo que La pasta se haga Con el mero propósito De no ponerle más O añadirle otro sabor Distinto a la birria Que quizás Hay muchos lugares Que si se haga eso Porque obviamente Aquí Camarón y chile piquín Entonces Estos sabores Ya están agregados A la sopa A lo mejor Una marucha en el res Pero yo también Preferiría el taquito Así Si de hecho Si te preparas un taquito Con esta carne que tienes Tortillita Recién hecha Para que Oye esta te están tostadas También verdad Esta es la tostadita Miren aquí tenemos El ta costada Ya esta costada Te lo dan Ya listo El mismo adobo Mira con queso Para Ale Porque le gusta mucho El queso Fíjate que algo muy curioso Es que yo Los lugares que he visitado Les cambian el nombre A los volcanes Unos como son vampiros Otros volcanes En cada estado que he ido Le cambian el nombre Eso es completamente real De acuerdo al estado Donde tú estés comiendo Una preparación Puede o no tener El mismo nombre Se le cambia La misma preparación Pues Vamos a probar A ver Así Eso lo disfruto demasiado En los videos Cuando se derrite Si el queso Y lo estás morido Y es un queso bueno Es bien rico Yo también A mi va ganando Esta preparación Está buena Si mil veces Yo prefiero Las tostadas Y los taquitos Las tostaditas Es la primera vez Que lo pruebo Pero rifaditas Aquí se llama Birria al jarochito Tenemos birria Por taco Por plato Quezavirria Volcanes Tacotostadas Quezavirria De harina Y de maíz Gaito Taco suave También También tenemos Maruchavirrian También Estamos ubicados En Xola Y Pitágoras Y entre Anaxtágoras Igual también La birria chica Para comer aquí La tenemos en 60 Mediana 75 Y la grande 100 Para llevarse Le aumentan Los 5 pesitos A 13 Obtenemos la promoción De 3 tacos Y un consomé Por 46 La birria Con marucha Vale 100 pesitos Tenemos El servicio De lunes A viernes De 9 A 7 De la noche Y sábado Y domingo Estamos de 9 A 4 De la tarde Si me rompió El corazón El birriamen Tenía un poco Más de expectativa Yo también Dije Va a estar bueno Pero al final Creo que la combinación De esos dos No funciona bien Platillos No funciona tan bien Es que son dos sabores Completamente distintos O si ustedes tienen Un birriamen Que quieran compartir Donde está la ubicación Pongan en los comentarios Para ir a probar Uno que quieras Tal vez la forma De la preparación Además también Oye a ver ¿Qué birria te gustó más? Yo creo que la de los primeros tacos Me gustó más Honestamente Me gustó más El sazón que tiene la birria Pero El volcán que me comí En la segunda taquería Me gustó bastante Por el queso El queso que ocuparon Me gusta más Que el de la primera Que probé Yo Sinceramente Yo me quedaría Con la birria del chino Salvo le cambiaría La tortilla Nomás es mi queja Pero de ahí en fuera Sí me iría Sí, recómeme mucha Esa y los tacos de alambre Pero sí La birria es excepcional Es muy buena Ay pues vamos a seguirle Vete Dale Oye Y tú sí puedes decir Que Stick Es como tu así Mi youtuber favor ¿Tú así? Sí De hecho Él te inspiró un poco Demasiado Fue el que me motivó Cuando me escribió Que hiciera un canal Para que hiciéramos videos juntos Fue cuando empecé A abrir mi canal Stick Si lo estás viendo Este video Ya ven a México Que Ale Minero La verdad me gustaría Ver ese choque De grandes A ver quién come más Stick contra Ale Minero Uy ¿Quién ganaría? A ver pónganlo Y más allá de eso Me gustaría conocerlo Te digo Es mi youtuber favorito Hasta la fecha Estaría muy muy cool Epiqueten Stick Díganle Ale Minero Quiere hacer un reto Contigo No lo está retando Quiere hacer un reto Hasta un video foodie Estaría bien chido Comiendo algo gigante Estaría bien padre Ahí está ¿Te das cuenta Cómo ya cada vez Hay más opciones De comida callejera en México? Sí Lugar a donde vas Puedes encontrar de todo tipo Banderillas coreanas ¿Qué crees que yo nunca he probado Una banderilla coreana? ¿Tú tampoco? No, sí La primera vez Mira Hay papas Flaming hot Rufles Cheddar Ramen A mí las que más me han gustado De las que he probado Es de papas O la de rufles También se me hace Que está bastante buena No sé Yo soy más de queso Me atrae más la de cheddar ¿Cheddar? Cheddar Le encargo una de papas Una de cheddar Y un chocovellana Será por favor Mira me causa curiosidad Que hay de ramen Hay de ramen Fíjate que yo La vez que las probé A mí sinceramente No me atrajo O sea no me llenó Completamente ¿Dónde las probaste? Aquí justo enfrente De centro médico 21 de siglo XXI Ahí las probé ¿Pero qué es lo que no te atrajo? ¿El sabor? El sabor del ramen Así Ah ok ¿Tú probaste la de ramen? No en realidad Probé todas ¿Todas las probaste? Pero La que menos Fue la de ramen La textura Como es que es ramen frito A mí lo personal O sea literalmente Enfrían el ramen Ahí lo meten directamente Pues a la freidora De hecho algo que me gusta De aquí mira Fíjate dice El tiempo de espera Puede extenderse Está preparado al momento Entonces eso yo creo Que le va a dar también Como pues una frescura Mucho mejor A estas banderillas Que sinceramente sí No solamente en Corea En Japón También son bien conocidas Aún así créeme Que no se me antoja Para nada la de ramen Sea por la textura Pero así imaginar El ramen frito Como que no No me atrae De todas maneras Allá en Japón Y digo Tuve la oportunidad De estar por allá Y hay ramen frío Hay ramen caliente O sea la variedad Que tienen con Con la forma de preparación Del ramen A mí se me hace sorprendente Sí, sí es bastante buena Y estas banderillas Yo las probé O sea no en Corea Las probé en Japón Y sí son bien populares Al igual que se volvieron Aquí en México Y pues hay que ver Qué tal O sea qué tal está ¿No? Hay que darse una oportunidad Y además de que Lo que te decía Se abrió también El mercado de comida callejera Hacia comida de otros países Que antes no veías Eso es muy bueno Porque tenemos más opciones Para comer Cuando tenemos mucha hambre Oye y además ¿Cuántas banderillas Coriadas te comerías tú En un minuto? Dígate que me han hecho Como propuestas Para retos así De salchichas Y yo una vez Intenté incluso Comer una salchicha Completa así Ajá Digamos banderillas Así como tal Unas que serán Seis, diez Eso Digo ¿No? Así con mucho esfuerzo Sí Igual esfuerzo Mira nada más De postre Oye buena presentación Sí se ve muy bien Y están Están chorchitos La verdad Yo pensé que iba a estar Más delgado Se ha visto banderillas Que están muy delgadas Sí Vean que Mipsar Se llaman aquí Banderillas y frappones Muy bien A ver pues Éntrale Vean Pues bastante Buen tamaño Salchicha Y queso Papas Y cheddar No y aparte Más redundante Yo pedí como Derezo más que eso Todavía Yo pedí Chipotle Y salsa Mango habanero Mango habanero Vamos a probarla ¿No? Para ser la primera Habanería Que como está Muy rica La verdad Yo también Tengo que decirle Que está bastante buena Que es como harina ¿No? Sí Están empanizadas El queso La salchicha Fritas Y le agregan Pues estas El tuyo cheddar A estas papas Miren aquí Aquí se ve Cómo está La papa A la francesa Alrededor del mismo Como empanizado Aquí el queso adentro Pero está muy buena Y además también Que se sienten Recién hechecitas Sí Eso se agradece O sea No está como rancio La harina que tiene Ni el queso Está muy fresco La verdad O sea Se siente que Se nota Que está recién hechecita Porque hay otros lugares Donde ya las tienen prechas Y ya nomás Como que las calientan O le dan una doble pasada A la mordela Luego se siente Que está como rancio Pero ahorita está suavecita Es correcto La harina con la que está empanizada No manchen Qué buena es No y el quesito Ve Está bien buena Pues está bien buena La gente está bien buena Tengo que decirte Está increíblemente deliciosa Me sorprendí Yo no esperaba tanto De estas banderillas Yo la verdad Me doy muchas vueltas Por aquí por la ciudad Digo todavía vivo allá en Valle Entonces yo consumo más allá Pero jamás había probado Una banderilla De estas Están muy muy ricas Pues Neza Valle de Chalco juntos Ale Minero Gracias Gracias por haber venido Aquí a la ruta de la garnacha Miren disfruten las cosas Que tenemos en México Es una cosa maravillosa Ya sea en grandes cantidades O en poquito Pero muchito Ustedes eligen que Yo soy una persona Que elige comer bastante Siempre me ha gustado Comer demasiado Pero también hay personas Que disfrutan más Comiendo poquito Y eligiendo sabor rico De la comida Va de gusto Como sea estamos en un país Que justo tenemos Pa' aventar para arriba En cuestión de platillos De gastronomía De sabores De insumos De ingredientes En todos lados Ahora que estás viajando Poco no cada día Te sorprende más México Para todos gustos hay Y la verdad es que la comida Lugar a donde vayas Lugar que no deje Sorprenderte Con tantas innovaciones que hay Pues sigan la ruta De la ganacha Sigan Ale Minero Y sobre todo Sean muy felices Disfrutando la comida callejera Nosotros vamos a terminar Estas banderillas Estas banderillas Que están bastante buenas A un muy buen precio Afuera del metro Porque además De nuestros grandes platillos También aderezamos Platillos extranjeros Para ponerlos todavía Más deliciosos Usámonos A seguirle A seguirle dando Esto que estás comiendo Son como 7 horas De gimnasio Un montón de calorías Sabe a algo muy engordador La verdad Que por cierto Ya quedamos Se va a hacer el recorrido En Valle de Chalco Vayan poniendo Sus lugares preferidos De Valle de Chalco Ale Minero ¿Ya tiene sus favoritos? Yo sí Claro que sí Tengo favoritos De tacos y de tortas Los de tortas Están geniales allá Y yo sé que mucho público Que tengo ahí de Valle Conoce buenos lugares Así que déjenlo aquí Bajito en la caja De comentarios Los vayan poniendo Sus lugares Para que ya Los vayamos armando Hacia donde vamos Porque se viene Ese nuevo video Cuídense mucho Nos vemos En el siguiente video Normalmente Garnachero Cuando yo visito Un lugar Y hago un video Sobre ese lugar Siempre dejo Este sticker Así tú ya puedes saber Donde hay video Y qué lugar Ya visitó La ruta de la Garnacha Pero ahora Si tú quieres saber Cuáles son Los mejores lugares Que yo he visitado Por experiencia Por costo Por atención Por comida Sobre todo Les vamos a entregar Lo que denominamos La estrella Michelin Garnachera La del barrio Si tú encuentras Este reconocimiento Es porque es Garantía De la ruta De la Garnacha El reto ¡Gracias!